Titi Fernández fue operado y su estado de salud es bueno entre sus planes estaba empezar el año tomándose un merecido descanso. Sin embargo, un malestar físico llevó a Titi Fernández, 67, a realizarse unos estudios médicos cuyos resultados determinaron que tenía tres arterias obstruidas. En diálogo con Teleshow, Nora Bernardes, su mujer, contó, salió todo bien y ahora se encuentra descansando en terapia intensiva. Durante la intervención, al periodista le colocaron tres bypass. No arranqué bien el 2019, en vez del aeropuerto para irnos de vacaciones, estamos en la unidad coronaria del sanatorio Mitre. La semana que viene me tienen que operar y hacerme tres bypass. Estoy pagando los desarreglos que hice con mi cuerpo. Todo va a salir bien, tituló junto a un video que publicó en sus redes sociales. En esa filmación, Titi había llevado tranquilidad a sus seres queridos. Bueno, sé que hay mucha gente preocupada y por eso grabo esto. Pensaba estar tomándome una caipiriña, de vacaciones, y estoy tomando mate cocido en el sanatorio Mitre. Fernández se había mostrado muy positivo respecto a la intervención a la que en las últimas horas fue sometido. Me dijeron que todo va a andar en orden, va a andar bien. Y bueno, no empecé el 2019 como quería y con esta operación seguramente lo vamos a terminar mejor. Gracias a todos por preocuparse. Tranquilos que todo va a salir bien. Por suerte, Titi Fernández se está recuperando y pronto volverá a realizar sus tareas diarias.